Música Pasa los días jueves a las 2 de la tarde para que nos vean después del almuerzo, ya súper relajados y también el reprise pasa el día domingo a las 5 y media para que lo puedan ver y lo puedan compartir con sus amigos, con sus familiares cuando vean que un tema les puede interesar, les pueden recomendar que vean el reprise del día domingo y reunirse justamente en familia para ver estos temas que tratamos acá en Psicología Ahora y también les invito a vernos en Youtube poniendo Telesuceso Psicología Ahora, ahí están múltiples temas que hemos topado a lo largo de este año temas muy variados como la familia, la adolescencia, temas relacionados a la comunicación por ejemplo cómo nos afectan las redes sociales en nuestra época, el tema de la pareja y muchísimas cosas más entonces no se pierdan su programa Psicología Ahora y ahora estoy con un invitado muy querido, es el coach Pablo Barriga él estuvo aquí en el programa hace mucho tiempo atrás, justo nos estábamos acordando y bueno, es un colega muy querido porque con él hemos dado algunos talleres ya hemos tratado varios temas en estos talleres justamente con la idea de aportar a la comunidad y ayudar a que las personas encuentren esos estados de bienestar interno Pablo, qué gusto tenerte aquí, muy buenas tardes Gracias Adriana por la invitación, es un gusto Bueno, Pablo ahora está muy dedicado justamente a dar talleres enfocados en el Mindfulness y también justo estábamos hablando tras cámaras de un taller que sería lindo poderlo dar que se llama Happiness, en donde se habla de técnicas justamente en donde se han hecho estudios para encontrar la felicidad que es algo que todos buscamos, ¿no? con estas técnicas logramos sentirnos mejor, ponernos en contacto con nosotros mismos y también cómo portarnos con el resto justamente porque se ha visto en los estudios y esto es muy interesante que por ejemplo la compasión, la ayuda, la conexión con otras personas sube los índices y los niveles de felicidad entonces de esas cosas se van a hablar en el taller pero hoy día vamos a hablar del Mindfulness qué es, por qué es tan importante cómo se relaciona la meditación ya lo hemos hablado anteriormente pero hoy día lo vamos a hablar dándole un enfoque del Mindfulness que es el término científico que se da en Occidente justamente para la meditación y es utilizado por terapeutas, por psicólogos y tiene también mucho apoyo en la comunidad científica Bueno Pablo, empecemos explicando qué es el Mindfulness ¿qué significa esta palabra? Mindfulness es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de vivir en el presente de estar con toda nuestra atención y nuestra conciencia puesta en lo que está sucediendo en este momento dentro de nosotros y a nuestro alrededor lo que pasa habitualmente es que estamos aquí pero nuestra mente está divagando, está en cualquier otro sitio qué habrá de cenar esta noche, tengo que mandar este correo electrónico mil cosas, está en el pasado o en el futuro y eso nos provoca un montón de ansiedad porque nos conectamos con las culpas, con las preocupaciones y dejamos de vivir la vida porque solo si estamos con nuestra atención puesta en este instante estamos conectados con lo real porque todo sucede en este momento Qué interesante Ahora, yo me he dado cuenta trabajando en terapia y todo que ahí está como, digamos, tergiversación de la mente que cree que el presente es malo, ¿no? Muchas veces nos cuesta ver qué es lo bueno de nuestro presente y por eso a veces hay esta evasión mental, ¿no? de proyectarme al futuro mañana cuando esté en la playa, con el mar turquesa ahí seré feliz, ¿no? mañana cuando le vea a mi pareja que vive en otro país ahí seré feliz, ¿no? y nos cuesta darnos cuenta que el presente es muy rico especialmente si las personas están en momentos o situaciones que no les encantan, ¿no? es decir, personas que van al trabajo y no les gusta su trabajo, ¿no? entonces, ¿por qué es importante, digamos, en esos casos igual estar en el presente? y tú mencionabas al principio este tema de la felicidad y el planteamiento es que solo podemos ser felices en el aquí y en el ahora no podemos ser felices con la ilusión de lo que puede pasar mañana cuando mis hijos se gradúen cuando me compre esa casa y los psicólogos le han puesto un nombre a esta condición de la mente de conseguir algo acostumbrarse rapidísimo y querer algo más o sea, me compro una casa me dura la alegría un mes y ya quiero otra casa o me compro este carro o me graduo y ya quiero algo más algo más, algo más es como que estamos en un permanente estado de insatisfacción y los psicólogos le dicen a esto la adaptación hedonística que es que nos adaptamos súper rápido a las cosas buenas que nos pasan en la vida y ya queremos algo más entonces no hay no llegamos nunca a un real nivel de satisfacción la propuesta es que solo podemos ser felices cuando estamos con nuestra atención puesta en este momento porque todo lo que pasa mañana es una ilusión primero, nada pasa mañana todo pasa en este momento y segundo, cuando logre eso voy a querer algo más no significa que no tenemos que soñar y tener anhelos y querer lograr cosas en la vida pero cuando estás atenta al presente es como que todo lo demás es yapa es decir, yo ya tengo todo lo que necesito en este instante y eso es algo esa es una habilidad que podemos cultivar que podemos aprender a hacer cómo poner nuestra atención en lo que está sucediendo en este momento me encanta me encanta lo que acabas de decir porque justamente pasa que cuando hay neurosis estamos ya en ese momento perfecto y empezamos a verle defectos es como que estoy en la playa y el vaso está sucio ¿por qué? porque nos acostumbramos justamente a esa insatisfacción entonces en el momento en que ya logramos digamos la meta tampoco somos felices de disfrutarlo porque no hemos acostumbrado a nuestro cerebro a estar en un estado de paz entonces es súper importante entrenarle hacer ese cableado justamente estaba viendo una foto recién justo ayer de cómo nuestras neuronas se conectan en cableados y si nosotros lo acostumbramos a una manera de pensar a un estilo de vida eso se repite con más facilidad entonces es importante entrenarle para que tenga otra manera de ver la realidad ¿cómo puede ayudar el Mindfulness a cambiar digamos este cableado de percepciones negativas de no aceptación de digamos mucha ansiedad o depresión? primero lo que Mindfulness te ayuda a hacer es salir del piloto automático con el que vamos por la vida viviendo como zombies distraídos como atolondrados sin darnos cuenta de lo que sucede dentro de nosotros viviendo de espaldas al cuerpo viviendo de espaldas a nuestras emociones a nuestros pensamientos entonces Mindfulness lo que te permite hacer primero es darte cuenta sin juzgar la clave de Mindfulness es poner intencionalmente tu atención en algo sin juzgar sin decir si está bien o está mal entonces si estoy triste simplemente me doy cuenta que estoy triste si estoy en paz me doy cuenta que estoy en paz si estoy enojado me doy cuenta que estoy enojado porque al darme cuenta puedo hacer algo al respecto si es que no me gusta finalmente y provoco una acción para sentirme mejor pero todo pasa por empezar por darme cuenta de lo que sucede dentro de mí y de lo que pasa a mi alrededor esto es súper importante y por eso justo se trabaja en terapia esto porque muchas veces nos cuesta reconocer cómo nos sentimos cómo somos qué emociones tenemos entonces a través de esto es como que podemos tener esta herramienta que es la metacognición que es la capacidad de auto-observarnos para cambiar y decir sí es verdad que yo siempre tengo ansiedad cuando me llama mi papá por teléfono no sé entonces me doy cuenta de lo que estoy sintiendo para ver qué es lo que me está pasando y qué hago con esa emoción ahora tú has hablado del tema de la aceptación ¿por qué es importante la aceptación? y esto es algo que yo aprendí ahora apoyando a las comunidades de las personas afectadas por el terremoto en la costa que es que cuando negamos o evadimos algo que sentimos no se va simplemente se queda ahí y puede activarse 50 años después y sigue eso permanentemente afectando mi vida entonces lo que dicen los expertos es que para poder trascender todo este todo este estrés postraumático después de una experiencia como haber pasado por un terremoto de pérdida profunda es vital conectarnos con lo que sentimos es hacernos conscientes de lo que estamos sintiendo para que el proceso de luto pueda llevarse a cabo necesitamos seguir un proceso de luto de la pérdida que hemos tenido que puede ser cualquier tipo de pérdida pequeña o grande que requiere un proceso de luto y que se da cuando yo reconozco lo que estoy sintiendo y entonces al reconocerlo lo puedo transformar o transmutar y seguir adelante con mi vida y eso no pasa si es que estoy distraído si es que lo niego y si es que no soy consciente de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy pensando y mindfulness nos ayuda a eso a tomar conciencia saliendo del piloto automático y eso es vital ahora algo bien interesante de esa observación es ver que ningún dolor es eterno ¿no? yo creo que en estos retiros por ejemplo de meditación que es básicamente justamente el mindfulness o la tensión en la respiración muchas veces son de cuatro días yo he escuchado retiros de diez días en donde las personas se sientan a observar su respiración concentrándose en el presente que es su respiración o también observar el cuerpo ¿no? y hay momentos en estos retiros en donde las personas se desesperan ¿no? porque empiezan a sentir que ya no quieren estar sentados que ya no quieren estar quietos que les duele la rodilla que les picó el mosco en la frente y es justamente la mente maquinando de la manera en que maquina por lo general que es voy a huir voy a huir ¿no? pensando que si huyo se va a solucionar entonces entonces el mindfulness de la meditación nos trae al momento y a la observación entonces después de pasar digamos la media hora de dolor de la rodilla y la persona está observando su rodilla puede sobrepasar ese dolor ¿no? darse cuenta que el dolor está ahí no lo juzga lo observa tal cual es y eventualmente ese dolor va disminuyendo o deja de ser tan relevante porque justamente muchas veces lo que agranda los problemas es lo que juzgamos ¿no? está lloviendo no debe llover porque hace frío pero ¿y qué pasa si observo la lluvia y siento el frío? tal vez es muy agradable y está bien ¿no? es esa manera de juzgar que tenemos que nos quita digamos la visión de la realidad que a veces es más simple ¿no? entonces cuando las personas hacen eso el momento en el que tienen un problema en la vida son más capaces de superar el dolor porque lo observan lo observan está ahí el dolor pero no se terminan digamos teniendo herramientas de evasión o se identifican demasiado con el dolor solo lo observan y posteriormente pueden sobrepasar porque tenemos que admitir que todos en un momento dado vamos a sentir dolor entonces creo que el mindfulness es una muy buena herramienta para volvernos mejores para superar las situaciones de dolor no sé ¿qué opinas tú de esto? sí de hecho tanto emocional como físico de mi experiencia he visto casos extraordinarios de cambios en el estado de bienestar de las personas y lo que tú dices me recuerda a una historia Zen de las dos flechas y cuenta un maestro que le lanzan una flecha se le clava en el hombro y es como si él recibiera otra flecha en base en base a la interpretación que hace de la flecha que recibió y dice y ahora y mañana cómo voy a ir a trabajar con una flecha en el hombro y si no hubiera estado aquí no me hubieran clavado la flecha y si es que y qué me va y qué me va a decir mi esposa por andar es como es como que nuestra mente ya empieza a hacer todo un todo un todo un una cosa mucho más grande de algo que nos sucedió y eso expande y exponencialmente el sufrimiento que tenemos entonces y vamos por la vida y no podemos evitar que las cosas sucedan pero sí podemos si es opcional todo el sufrimiento innecesario que está basado en la interpretación que mi mente hace entonces mindfulness nos ayuda a aquietar la mente es una técnica para aquietar la mente y para estar presentes en lo que sea que hagamos en el día si es que estoy lavando los platos estoy con mi atención puesta en lavar los platos si estoy caminando si estoy comiendo si es que estoy en la ducha cualquier cosa es como una una habilidad en la que nos podemos entrenar que podemos cultivar para estar conscientes y atentos a lo que sea que estamos haciendo y así la vida se vuelve se vuelve una vida en un estado meditativo un estado de conciencia un estado de conciencia ahora yo les invito a que ustedes traten de observar por ejemplo cuánto de lo que están pensando continuamente es algo que está pasando en este momento muchas veces lo que nos pasamos pensando es lo que pasó antes fallé en esto hubiera podido hacer otra cosa esta persona me lastimó pero ya ya pasó o voy a fallar no voy a poder estoy en peligro algo malo va a pasar entonces hay una de esas típicas como frasecitas que tú ves que dicen que el 80% del tiempo sufrimos por lo que ni siquiera llega a pasar ¿no? por eso es la preocupación entonces la invitación del mindfulness es a ver vamos a dejar un rato todos esos pensamientos que son pensamientos automáticos o pensamientos hábitos que están programados pero que realmente no son reales y vamos a quedarnos digamos con lo simple que es este momento ¿no? y este momento está bien el momento es perfecto tal cual es ¿no? mucho de lo que nos hace sufrir es la mente la mente es la loca de la casa ¿no? entonces si un ratito le ponemos a que se aquiete la mente nos damos cuenta que la realidad es mucho más agradable de lo que pensamos que es ¿no? exactamente y de hecho hay un montón de investigación científica que soporta estas prácticas que tienen más de dos mil años de antigüedad de un montón de pueblos ancestrales de la Asia de Australia de África de América y ahora la investigación científica está está respaldando cómo cómo estas prácticas benefician a la salud física emocional yo he visto casos de personas que casi se han curado del dolor del nervio siático de úlceras de gastritis de hemorroides cambiando cambiando el enfoque de su atención porque así se da cuenta de un montón de cosas y toma las mejores decisiones y eso implica tiene un impacto directo en la felicidad y en el bienestar y es espectacular justamente porque como decía Pablo ahora ya hay muchísimos estudios de varias universidades incluido Harvard en donde se ve lo que mencionábamos anteriormente que cambia el cerebro cambia ese cableado de negatividad de dolor de depresión y personas con ansiedad con depresión con trastornos de personalidad se ven muy beneficiados con esta técnica que además es gratis como decíamos en un taller y que si la persona tiene la disciplina y la perseverancia de hacerlo y trabajar en eso va a mejorar lo digo porque yo como terapeuta lo he trabajado con personas y he visto que muchas personas han dejado medicamentos incluso porque realmente esta técnica les ha servido y claro lo hacen constantemente entonces queremos hablar justamente de esto como un aporte para informarles que hay una opción hay una opción que les puede ayudar a tener más tranquilidad a sentirse más conectados con ustedes mismos a tener un mayor bienestar una mayor satisfacción de vida y en este sentido hay un estudio de la Universidad de California que ha encontrado que esta práctica de mindfulness de simplemente respirar y estar atentos a lo que está sucediendo en este momento cambia algo que se llama la expresión de los genes que significa que los genes pueden estar prendidos o apagados activos o inactivos y esta práctica de poner la atención puede activar los genes que son los que tu cuerpo necesita para estar bien y manejar un montón de enfermedades por ejemplo genes que son los que detonan la inflamación en el cuerpo que después deriva en un montón de enfermedades pueden ser apagados por mindfulness por la capacidad de poner la atención y tiene lo que quiero decirte es que tiene ese efecto a un nivel genético tanto como tanto neuronal como tú mencionas como a un nivel genético y esto también es increíble porque a la final lo que hagamos en nuestro presente y en nuestra vida cambia nuestros genes y esos genes luego vamos a heredar a nuestros hijos eso es lo lo hermoso de trabajar en nuestro crecimiento personal que realmente puede cambiar nuestra vida en la praxis y puede beneficiar incluso también a futuras generaciones porque enviamos esa información si yo tiendo a ser depresivo mando ese gen si yo trabajo para tener un mayor bienestar en mi vida eso también se prolonga genéticamente bueno eso se hizo en los últimos estudios entonces de ahí la importancia de trabajar en la felicidad porque la sociedad no es una sociedad digamos que promueve la felicidad es más bien una sociedad neurótica hay esta palabra que se llama normosis que es como cosas que son consideradas normales pero que en realidad son neuróticas y tenemos un montón por ejemplo tienes que trabajar 12 horas tienes que tener dinero para ser feliz estos de los supuestos que siempre hablamos contigo que no los analizamos y los adherimos a nuestra vida entonces la sociedad no te enseña realmente cómo ser feliz te vende productos te pone metas pero no te enseña cómo ser feliz en el presente este tipo de técnicas en cambio lo que hace es enseñarte cómo puedes ser feliz con lo que tienes en el aquí y ahora en el presente y también puedes enseñar a las personas que están cercas mindfulness es la técnica justamente Pablo y yo vamos a dar un taller sobre esto y si ustedes quieren más información pueden contactarse conmigo al 0992766914 para conversar un poco sobre estos talleres que los queremos hacer regularmente con la motivación de dar este aporte porque sentimos que la sociedad realmente está muy tensa muy neurótica y que es momento de empezar a plantar digamos semillas de bienestar porque si tú estás feliz yo estoy feliz exacto y en relación a los hijos yo no creo que hay un mejor regalo que rodearles de adultos sanos mentalmente según la Organización Mundial de la Salud en el 2020 la salud mental va a ser el primer problema de salud pública del mundo entonces es lo que tú dices estamos creando hemos creado una sociedad esquizofrénica neurótica y para revertir eso tenemos que salir del piloto automático en el que vivimos y mindfulness o esta capacidad de ser conscientes de lo que está sucediendo en este momento dentro de mí y a mi alrededor es una herramienta súper poderosa ahora es interesante porque lo que les estamos comentando tiene aval científico hay justo un documental que se llama Happiness que lo vi recién hace unos tres meses y hacen investigaciones ¿no? ¿qué hace feliz a las personas? unos dicen que lo que nos hace felices es hacer cosas que nos gusten mucho y que nos den un sentido de autorrealización por un lado se habla de la compasión que mientras yo más ayudo al resto soy más feliz pero también se habla de la meditación y el mindfulness como una fuerte herramienta a la felicidad entonces si unimos digamos todo esto podemos sentirnos mejor por eso es que el mindfulness es importante dentro de esos pilares de bienestar porque se ha visto en investigaciones que las personas más felices son las personas que tienen estas condiciones que mencioné y personas que hacen meditación ¿no? de hecho el hombre más feliz del mundo es un monje que vive en la montaña y que hace meditación y de hecho se está aplicando en espacios mucho más del orden establecido como las empresas como las organizaciones los gobiernos la NASA entrena a los astronautas con mindfulness por ejemplo para que cuando están en el espacio estén atentos a todo lo que están haciendo porque no hay calidad ni excelencia en nada de lo que hagamos si estamos distraídos y eso nos pasa todo el tiempo que estamos escribiendo un correo electrónico y nos olvidamos de poner el adjunto o le mandamos a la persona que no es y eso no sucede porque estamos haciendo siete cosas al mismo tiempo y distraídos que estará pasando con Odebrecht o con el fútbol estamos en otro en otro planeta entonces cometemos errores y claro y cuando cuando un astronauta está en la mitad de la nada no puede darse ese lujo entonces la NASA les entrena a los astronautas antes de ir al espacio en todas estas técnicas de poder estar atentos totalmente completamente a lo que están haciendo en ese momento es lo único que existe es lo único real y logran que la mente deje de divagar y lo interesante es que la persona empieza a tener una sensación de bienestar por un lado y otra cosa que es lindo es el contacto con la realidad porque como tú dices estamos en piloto automático y resulta que el atardecer está espectacular mi hijo se está riendo el vecino me está contando algo importante y lo está haciendo con mucho interés y no damos atención a esas cosas que son hermosas y que enriquecen nuestra vida entonces si yo estoy todo el tiempo pensando en todos los mails que tengo que responder y en el trabajo pendiente y en la plata que tengo que ganar o en las tareas que tengo que cumplir no me doy cuenta que en el presente pasan cosas espectaculares y que la realidad es muy rica de regalos hicimos con Pablo un ejercicio que era de chupar una mandarina y esa mandarina fue la mejor que yo he chupado en mi vida sentías el sabor y lo jugosa que era y cuantas veces no aprovechamos digamos de estos pequeños regalos que tenemos parece simple pero si vamos justamente disfrutando y conscientes de todo la vida puede ser una experiencia muy satisfactoria de hecho mindfulness nos ayuda a recuperar la capacidad de asombro que como adultos hemos perdido que teníamos cuando éramos chiquitos y la capacidad de asombro yo creo que tiene que ver con una frase de Einstein cuando él decía que hay dos formas de vivir la vida una como si nada fuera un milagro y otra como si todo fuera un milagro entonces cuando es precisamente eso estás atento a lo que está sucediendo en este momento tomarte un vaso de agua puede ser una experiencia mística si estás atenta al agua y si te das cuenta todo lo que eso como ese vaso de agua hidrata cada una de tus células y que ese vaso de agua es lluvia y es sol y es tierra y así podemos reconectarnos con los sagrados de lo cotidiano justamente bueno Pablo si dejas tu número también por si alguien quiere contactarse contigo para los talleres pueden hablar con Pablo ¿cuál es tu número? es el de 0993998312 Pablo Barriga conmigo 0992766914 porque vamos a empezar una cadena de talleres y es lindo que vengan y lo compartan también con sus seres queridos y bueno yo creo que eso en cuanto a información y que tengan una linda tarde estamos pues viéndonos el próximo día jueves con más de psicología ahora